La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica, desde ahora, abriendo el juego, abriendo el juego, y entonces de vuelta con más en esta mañana, estamos en latidos, 93.7 desde las 7, recuerda que a tus niños tienes que darle Fortimal Kids, para que crees cansados y fuertes, darles el mejor suplemento nutritivo, Fortimal, con un rico sabor a naranja, vitaminas A, B, 1, B, 6, B, 12, D, además extracto de malta, fuente de omega y más de los 3 años hasta los 12, les va a ayudar a subir su defensa, a mejorar su visión, su aprendizaje y les da mucha energía, Fortimal Kids, un brazo de poder en cada cucharada. Dale el toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toast Ticks de Wendy's, deliciosas tostadas francesas cortadas a manos, crujientes por fuera y suaves por dentro, servidas con un rico sirop, disponibles de lunes a viernes de 7 a 10.30 de la mañana y sábado y domingo de 7 a 11 de la mañana. Pruébalas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día solo en Wendy's. El día de hoy ya tenemos el lanzador abridor del equipo azul. ¿Tú tienes la rotación? Sí, de aquí al domingo. ¿Vas a la rotación? Tengo miedo. Hoy viernes. Hoy viernes. El Licey enfrenta al equipo de los toros del este. Eso es correcto. Y tendrán al mejor lanzador de la liga en los últimos años, quien tiró el pasado sábado ante el mismo equipo de la Romana, allá en la Romana. Hoy estará César Valdés ante los toros. ¿Y cuándo tiró a César por última vez? El sábado pasado. ¿Qué tú querías? César descansó domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿verdad? A César le toca hoy. Sí. Entre comillas, le toca hoy. ¿Cómo que entre comillas? Porque han habido casos en esta liga que yo conozco que le tocan hoy, pero se lo guardan. Eso pasa semanal en esta liga. Y pasaban una vez con el Licey. A César le llegó a tocar días donde lo volaban para que le tiraran a las águilas. ¿Cuándo estás pagando el aguilismo para que tú hagas ese comentario? No, yo lo que quiero saber es, la semana pasada pasó lo mismo. ¿No va a novia y lucha? No, 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 no. Digo nueva porque no sé. Porque a César le gusta tirar en Santiago. Hay renovaciones. A César le gusta tirar en Santiago. Sí, pero así pasaban otros casos también. ¿Por qué no tiró a Pañana? De las águilas contra el Licey. Es una semana, ¿tú crees que toma una semana de salida entre salidas? ¿Y por un día más? ¿Se le va a caer el brazo por un día más? No, a la espalda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que un día le toque y lo vuelan para tirarlo al otro día. Pero recuérdate que hubo un doble juego también. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, que ya tiene el tiempo de descanso suficiente. Además, tú quieres defender a César porque César es amigo tuyo. Lo es. Tú eres relacionador público de César. Relacionador público. La mejor defensa de César es la ofensiva. Yo te voy a decir algo. La mejor defensa de César es que tiene casi 100 inis lanzados ante el equipo de las águilas cibagueñas. Eso que le han hecho más de una carrera por juego. Que le tire mañana otra vez. Eso es la realidad. Las águilas y el Licey se van a volver a encontrar en el round robin. Van a volver a ver a César. Y como van los dos, se van a ver una final. Oye, que los palen ahí. ¿Ya tú metiste al Licey a la final? En un round robin con los palen en 12. Que le metan ahí. Ya, en los gigantes, en los toros, que dejen de jugar. Ya, ya. Ya dio Licey y Águila para la final. Ya, ya dio el decreto. ¿Ustedes descalifiquen a esos equipos? No, imposible, imposible. Ya dio el decreto. Al revés. Lo que tiene que ver es que esos equipos están mirando para los lados. Para que no le hagan coca. Hoy le debuta a Marcelo Zuna, a los gigantes. Mire, si la hay. Mañana, pero oye lo otro. Mañana, sábado, el mejor pitcher de Licey en esta temporada. Steven Moyer. El que le va a tirar a las águilas. Qué bueno. Que se lo habían guardado el cojillo. Que le ha tirado bien en esta temporada. No, Moyer le ha tirado bien a la ligue entera. A la ligue entera. Porque él viene de tirarle buena pelota el pasado domingo. Moyer no tiene una salida mala, me parece. Todas las salidas han sido de calidad. Señora, ya. Claro, que tuvo. Sí, porque César pudo tirar el domingo y no tiró. Coño. Qué bueno. Es verdad. Es verdad. Qué barbaridad. El domingo tira por Licey Elvin Rodríguez ante el equipo de los gigantes. Así, Licey juega hoy acá en la capital. Era muy boleta, por cierto, para el día de hoy. Vamos a ver si la gente quiere ver a César Valdez y a Licey. Y entonces se juegan en Santiago el sábado. Y el domingo en San Francisco. Imagino que van a dormir en Santiago. Para no tener que bajar para acá, para la capital. Para después tener que volver a subir. No, se gasta más, se gasta más. ¿A ti te gusta eso de dormir en el Sibao? Atenciones. ¿Te gusta esa dormidera en Santiago? Siempre que dicen en el Sibao. Es una dormidera. Es que se gasta más, se gasta más. ¿Qué es lo que tú tienes en el Sibao? Pero... ¿Tienes una tierrita? Pero mera, una buena opción. Vamos para Santiago. Escucha lo que te estoy preguntando. Es lo que va a ver, olvidaste de eso. La gente usualmente compra tierras en el Sibao. Sí, tengo una. Tienes una tierrita en el Sibao. Sí, tengo una. Y los tamarindos. Estaban emocionados. Tienes una tierrita ahí en el Sibao. Y los tamarindos. Allá en Arroyofreo, Constanza. Este no tuvo buena experiencia en el Sibao. ¿Quién? ¿Qué? ¿Loco? Pero no. Viento, tú debes ser visto. No, no digas lo amable. ¿Tú vas a morir con una Sibao? No, no. Una. Nada más. Una. Oye, te conocían amores con ella. Él se le fue al lado. La de lo que ustedes lo metieron en el medio. Pero más que vivió en Santiago. Que vivió en Santiago. En el día de hoy, ya lo decía Ricardo, debuta Marcelo Zuna en la pelota dominicana. Eso es un line-up. El line-up de campeón. El super line-up campeón. Ese es el mejor line-up de la liga por muchos. Ojalá. Atención a gente de los gigantes que me avisen. ¿Cuál es la situación con Ronald Guzmán? Yo vi que Matrigel hizo una entrevista. Él iba a estar como tu güey. Sí. Como lanzando y bateando. El OTAN y dominicano. Sí, pero no me gusta ese invento. A mí tampoco. Pero, a ver, no vi la parte. ¿Eso fue decisión del equipo o de él o cómo la cuenta? Parece que fue decisión del equipo que él tira un día, tira duro y lo quieren como ver si él funciona. Pero a mí no me gustan esos inventos. Ese muchacho tiene mucho potencial como pelotero ofensivo. Para que lo estén haciendo pitcher ahora después de viejo. Sería el primer MVP de la liga en esa doble función. Debe de ser. Oye, Siri, Urrutia, Kelvin Gutiérrez, Marcelo Zuna, Hansel Alberto, Tito Polo. Ese equipo es tan bueno que ellos tienen en los jardines a tres centerfield. Ya lo saben. En el left, Polo, que las coge todas en el center. En el center, Siri, no tengo que hablar de él. Y en el right, Liberato, que debe de ser de los mejores jardineros que tiene la liga. O sea, los gigantes del Cibado tienen para mí el mejor line-up. Lo que pasa es que los gigantes del tema es el piqueo. Entonces tú tienes ya, para venir de la banca, Carlos Peguero, Juan Francisco. Que Sierra, bueno, Sierra está lesionado. Pero digo esos dos, porque en cualquier momento te pueden virar el marcador. Y son líderes en el lado. Y esos dos en varios equipos de la liga son tercer y cuarto. En el escogido. No te vayas lejos. Te voy a decir ayer, antes de hacer la pausa, la liga bolivariana de Venezuela anunció los partidos y las multas para cada uno de los peloteros que se vieron envueltos en el feo espectáculo del pasado fin de semana, en donde se vio afectado el dominicano Carlos Castro. A Castro lo suspenden y lo multan por ocho partidos y cuatrocientos dólares. ¿Por qué? Pero, pero, ¿y esa payasa? No estoy entendiendo. La razón que dan es que... ¿Por provocar? Carlos, después de que pase el lío, cuando toma... Fíjense, cuando la trompa le da el trompón, el calle Gonzalo. ¿Bajó a negro? Bajó. Cuando él volvió al aire, arrancó a buscar a partir a trompada. Ah, pues normal. Entonces, es normal. ¿Por qué lo atendieron? Le han entrado a la liga por esto. La liga se ha defendido, ha dicho, ojo, cuidado. Esto se puede apelar. A Cabral lo multaron con veinte juegos. Treinta y cinco partidos. Treinta y cinco. Y quinientos dólares. Va a cumplir para la temporada que viene, porque ya no creo yo que quede. Pero debieron ponerle cinco mil dólares. A Wilfred Astudillo, el hermano del que nosotros conocemos, ¿verdad? Son dos. El de la tortuga. A Wilfred le cantaron seis partidos. Y a Dubrá y Ramos fue el que le cantaron la suspensión más grande. Cuarenta partidos. O sea, Dubrá y Ramos es el que, en el lío, coge una pelota. Le mete un pelotazo a uno. Sí, lo que todo el mundo está corriendo. Todo el mundo peleando. Le mete una pelota y le mete en la cabeza a uno que tuvo un hematoma incluso. No, pero es una locura. Y el Astudillo le dio por atrás al coach de primera. Al coach. No, pero allá son rabiosos. Aquí no es el más lío así. No, no, no. Allá son más rabiosos que aquí. Pero yo no entiendo. Entonces. Por cierto, el miércoles, antes de ayer, jugaron Caracas y Magallanes. En Caracas. ¿Tú sabes cuánto se metieron? Veintitrés mil. Veintitrés. Después de todo el solio, la gente le gustó. En un juego que ganó Caracas, porque a Magallanes no le está yendo bien en la temporada. Y ese mismo día, en otro juego, tú sabes que allá está jugando... Acuña. Ronald Acuña. Acuña lo poncharon. Lo perrearon como Lebrón. Porque él hace ese perreo. Pero son panes. No. Acuña se fue riéndose. Sí, no sé, porque se lo había dicho. Claro. Si te poncho, yo te voy a perrear. Si tú me la sacas, me dejo que ir, perréame. Que tengamos los dos el mismo derecho. Incluso lo dijeron en una entrevista antes del juego. Lo riendo. Y efectivamente se pasó en el partido. O sea, que qué bueno que así sea. Una cosa, con respecto a lo de Azdrúbal. Azdrúbal sacó un comunicado de tres libros. No, no, no. Uno de los peores comunicados que yo he visto que alguien ha publicado en la vida. Pidiendo excusas, pero justificándose. Justificándose. Y diciendo que todo lo que te lo están criticando, él lo va a perseguir. Oye. Que él lo va a perseguir. Ah, él lo va a quedar trompando el mundo. A todos los que han hablado. Que él ha leído absolutamente todo. Yo no sé quién lo asesoró. Pero... Ya sí fue que lo logramos. Azdrúbal, yo no creo que se vuelva a poner un uniforme. O no debe ponerse un uniforme más en la liga. Es más, después de que salió eso, yo digo, pero es que tuvieron que haber un multado por 50 juegos. No, y darle más duro por el bolsillo. Y darle más duro por el bolsillo. Sí, también eso. Pero venga, ¿cómo tú dices a mí? 500 dólares. Eso es un unisorio, eso es algo bíblico. A ti te vamos a multar también por el bolsillo, porque tú estás aquí insultándome. Aquí. Y diciéndome cosas. ¿Y de cuánto será la mano? No, vamos a ver, depende del insulto. No, depende del insulto. Pero usted también me ha insultado. Y deberían de multarte en el séptimo cielo también. Pero hay apelación. ¿Por qué? Hay apelación. Por no ir a trabajar, ir a enamorarse al séptimo cielo. ¡Ey! Que pasemos la pausa que dice ahí y no se mueva.